¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Bioshock. En el vídeo anterior lo habíamos dejado en la zona esa de allí, por allí donde vinimos. He cruzado por encima de la niñata hecha que está como una puñetera cabra y he pasado porque el juego supuestamente... Yo tenía intención de empezar este vídeo desde el principio del puentecito ese, pero no sé qué le pasa al juego que aquí me pone la opción de guardar, pero no guarda, no guarda nada. No sé si hay que pasar algún checkpoint, no lo sé. Así que he avanzado un poquito, nada, he cruzado solo el puentecito y nada, no se me ha guardado la partida. Así que vamos a ver por aquí. Deja puta la niña esa, está. Bien, mientras pasaba por el puente, la persona que tengo al otro lado de la radio me ha comentado que que cogieron a una niña muy pequeña, ¿vale? Estas son las Little Sisters y me ha dado a entender de que no solo hay una, hay muchas. Bien, las Little Sisters son niñas pequeñas a las que cogen y le inyectan el Adam. El Adam es una droga muy poderosa que es la moneda de cambio de este edificio, de esta ciudad, ¿vale? De esta ciudad o de este complejo de edificios y los transforma en estos monstruos, ¿vale? Son jodidamente peligrosas, ¿vale? Según me han dicho. Voy a ver si se me guarda la partida o algo, no sé. Mira, mira, mira. Te van a hostiar. Te van a hostiar. Hostias. 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 Joder. Cualquiera se mete con la nana de mierda, ¿eh? Cualquiera se mete con la puta nana de mierda. ¿Y esto qué es? Ah, vale, esto es un cerrojo. A ver, ¿este tiene algo? Ah, mira. Gracias. Gracias por darme munición. La música, ya dije en el vídeo anterior que era una pasada. Me encanta. Pero porque me gusta y me inquieta. Se toma por culo. Pulsa P para guardar la partida. Ahora. A ver, a P. Pues no, todavía no. Todavía no voy a guardar la partida. Ahora no quiero. Ahora no quiero. Vale. Por aquí no hay nada. Voy a entrar por aquí porque aquí supongo que habrá algo. Por ejemplo, este. Bien. Más balitas, más dinero. Muy bien. Comentarios del director. Muy bien. Vale. Ahora mismo no quiero. Lo he desbloqueado. Está muy guapo esto. Los... Easter egg, puede ser. No lo sé si son Easter egg. Si es la definición correcta de esto, pero... Aquí hay dos cuerpos. Tarta rellena de crema. Salud ganada con la tarta. Vale. Muy bien. Whisky. No quiero whisky ahora. La vitacamara no sé para qué cojones sirve. Pequeño despreciable. La puta. Me ha dado, pero no. Pero no me ha quitado vida, ¿eh? Espera aquí algo. Vale. ¿Cuántas balas tengo? Tengo 19. Está bastante bien. Las balas. Las balas, las balas. No las voy a usar todavía. Porque no sé si... Si los bosses... Me van a joder, ¿vale? Prefiero tener... Prefiero tener munición de sobra. Para todo el tema este. Oh, qué penita. Qué penita, muchachos. Qué penita. ¿Nada? ¿En serio? ¿Nada? Joder, qué triste eres, tío. A ver ahora. Vale. Sigo pudiendo grabar la partida. Bueno, guardar la partida. La vida. Como estoy ahora bebida bien. Voy a intentar cargarmelo a melee. Y como tengo también botiquines de sobra. Surprise. Come on. Vale. Muy bien. Cadáver. Muy bien. Ya. No veía nada, ¿eh? Con la mierda esta. Vale. Vamos a seguir. Bien. Punto sin retorno, ¿no? Vale. Me han quitado un pelín de vida. Aquí. Voy a inyectarme. Ede. Porque no me fío ni un pelo, ¿vale? Hay que ir siempre seguro. Aquí me saltarán enemigos. ¿No? No, no me saltan enemigos. Es que es lo típico de este tipo de juegos. Vas a una zona donde hay retorno. Y automáticamente te saltan enemigos. Pero no. No ha sido así. Muy bien. Butters. Bueno. VCs. Vendas. Aplicar. Ah, hostias. A ver. ¿Puedo recoger? Una ligera mejora de salud. Ah, hostia. Es verdad que... A ver. Un momento. A ver. ¿Me ha aumentado la barrita? ¿O ha sido cosa? A ver. No. No me ha aumentado la vida. Me ha curado, pero no me ha aumentado la vida. Entonces no es una mejora. Es una curación. Y aquí hay botiquín. Vale. He gastado una venda. Por tonto. Pero bueno. Por lo menos sé que no me aumenta la cantidad de vida que tengo. Nada. Hostia. Me he emborrachado. Me he emborrachado. ¿Vale? Si hay whisky, no lo cojáis. ¿Vale? No lo cojáis porque os lo bebéis. A menos que queráis beberoslo, claro. ¡Eh! ¿Qué coño? ¡Eh! ¡Eh! Coge nuestro cuta, venga. ¡Eh! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Mierda no! Vale. Tenía que haber esperado que bajase. ¿Qué ha pasado? ¡Eh! Tenía que haber esperado que... A que bajase. Vale. Vamos a recargar. Café. Ya está. Tenía que haber esperado. Allí arriba no puedo lootearlo. No, no puedo lootearlo ahí arriba. Bueno. Da igual. Ok. Por aquí... Estoy de vida... Me flip, flip. Bueno, espérate, espérate. Un segundo porque aquí... Aquí hay un... Un botiquín. Voy a... Coger... Bueno, voy a usar el que tengo. Uno que tengo. Y... Y ya estoy otra vez completo. Muy bien. Las balas están muy bien. Las balas revientan de una, ¿eh? Por lo menos a los enemigos estos básicos. A ver, puedo seguir... Sí. Puedo seguir guardando la partida. Vamos a ver. Joder, que sobreactuado, ¿no? ¡Oh, Dios! ¡Qué coño! Dime, amigo. ¿Cuál de las zorras te envió? ¿El lobo del KGB? ¿O el chacal de la CIA? Déjame que te informe. Raptor no es un barco hundido que pueda saquear a placer. Y Andrew Ryan no es un señorito estúpido al que un matón del gobierno puede maltratar a su antojo. Y con eso me despido. O Dasvidania. Dasvidania, eso es ruso, ¿no? O polaco, no sé. ¡Ey, ey! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Venga, venía por mí, perras! ¡Venga, venía por mí! Ah, vale, que es por aquí. ¡Adiós, perras! ¿Por aquí hay algo? No, no. Vale, 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 vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Logro desbloqueado. Bienvenido a Raptor terminado. Vale, este ha sido el tutorial, supongo. Vamos a cambiar. Ya conoces a Andrew Ryan, el puñetero rey de Raptor. Ahora dirígete al acceso de emergencia. ¡Ey! ¡Ey! Para esto se usa el dinero, ¿no? Perdigón eléctrico. Bueno, pues... Vale. Botequín, jeringa. Creo que voy a comprar una jeringa. Y proyectiles, ¿vale? Vale. Y... Espérate. Tienes. Vale. Vale, sí, sí, sí. Se gastan, se gastan. O sea, es que me ha pillado un poquito descolocado porque pensaba que me habían descontado menos dinero del que tenía. Pero, bueno, me han descontado lo que me tenían que haber descontado. Aquí he visto yo piratear la V. Vale, descubrir baldosas. Intercambiar calderas, supongo. Formar una cadena hasta la salida. ¿Esto qué coño es? Ah, vale. Tengo que llegar hasta aquí, ¿no? Esto supongo que... ¿Será para...? ¡Ah! Me cago en tu puta madre. Vale, tengo un tiempo, tengo un tiempo, ¿no? Vale. Pues... Esto es para acá. ¡Ah! Pues, hostias. Hostias, pues... Ah, vale, mira, aquí está, aquí está, aquí está, vale. Esto tengo que cambiar, ¿no? Vale, vale. Hostias, me ha pillado... Vale, ahí, 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 ahí. Ahí va. ¿Ya está? Listo. ¡Toma! Ya, mira, mira, ya, poquito a poquito. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Que yo, que me vas a cortar los huevos! ¡Jude, eh! Supongo que estos dos días se pregunten. Podría necesitarlo. ¿Ha visto cómo suena eso? Es un moscón. ¡Ataca! ¡Ataca ahí, venga! ¡Ataca ahí! Cambios de Adam. Coger. A ver. O sea, que me están dando a mí. O sea, que me están dando a mí. No. No. Pero el Adam nos da los medios para ello. Y Ryan nos libera de la falsa ética que nos coartaba. Cambia de aspecto. Cambia de sexo. Cambia de raza. Es todo tuyo para que lo cambies. De nadie más. De chiles de pistola. Muy bien. Pistolita. Bien. Más munición. ¿Cómo suena eso? Espera. No sé si es este el camino que debo seguir. Porque, fijaos, allá arriba. Pabellón médico. Y ya se me ha quitado la flechita, ¿vale? Alta hoy. Ah, mira. Aquí hay más munición, ¿veis? Gringa, debe. Dinerito. Muy bien. Dinerito. Como ya no puedo coger más botiquines, vamos a darle a curar. Sí, ya. La peca ahí, sí. Un calambrazo en el chirri. ¿Vale? Ah, el alta. Oye, va. Más guapa que un San Luis. Me te va a dejar. Lo que te quiere es poner a cuatro patas. Vamos, Inter. Un tío, un mafioso. Porque es un mafioso. ¿Tú crees que te va a tratar bien? Lo que te quiere, vamos. Enchufar la corriente de Tomatierra. Te va a enchufar. Limpia tu puta madre. Oh, eh. Hostia. Rifle. Uh. Una Thompson. Una Thompson. Una Thompson. Una Thompson. Voy a guardarla. Proyectiles. Muy bien. Hostia, sí que tenía cositas, eh. Tenía cositas. Y eso de perdigón tiene que haber una escopeta, eh. Típico de estos juegos. Una escopetita, pero aún. Vale, aquí ya no hay más nada. Joder con el mosquito este. Ahora se verán enemigos por aquí, verá. Ah, ven. Se ven enemigos. Puta, que me están disparando. Tira, mira. Por ahí. A tu puta casa. O sea, me han reventado, guapo, eh. Puta casa, venga. Coño, cambia. A tu puta casa. Te tengo fichado sin vergüenza. Hostia, puta. Puta. Perra. A que te reviento. ¿Dónde te has metido? Que no funciona, pues toma. Mira cómo ha funcionado. Mira cómo ha funcionado. ¿Y esto? Ah, no. Esto no es nada. ¿Eh? Vale. Puedo seguir guardando la partida. Me tiene todo rayado, eh. Por lo de antes. Pistolita, muy bien. ¡Qué puta! ¡Qué bueno! Vale. Dinerito Hostia, estoy ya jodidito de Ebe Bueno, jodidito Tengo inyecciones, las puedo comprar No pasa nada Pero... Agüita, eh Agüita Hay otro más por aquí A ver Piratear Puta Cabrona Si, huye, huye Venga, huye Huye porque te voy a reventar El ojal Y nueve y diez Venga Nada Antes me ha aparecido aquí la opción de piratear Y si pirateo Y me puedo llevar Cositas chulas Voy a recargar A ver, vamos a piratear Vale Hostias Hostias Vale, a ver, a ver Tengo que... Este No Este 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 Ah Vale, vale Tengo que... Otro más para arriba Otro más para arriba Para acá, vale Para acá No, para acá No, eh Para acá, para acá Y... Fua Listo Bien Toma ya Más artículos disponibles Y todos los precios rebajados A ver Perdigo, muy bien Y de veinticinco Ha bajado a veinte Vale, muy bien Muy bien Perdigones Pues nada De momento no voy a gastar nada Por aquí a ver si hay Algo de comer Nada, vale Muy bien, muy bien Muy bien Eh, por aquí Tengo que seguir por aquí, ¿no? Vale, aquí tengo un... Dólares, vale Proyectiles de pistola Muy bien Bolso Nada Cadáver Nada No me están saliendo Comida Ni bebida Que sí me salía En el tutorial Por así decirlo, ¿vale? Así que Esto ya va a ser Más complicado Esto Estoy escuchando Un silbido, ¿eh? Tenemos que tener Incluso Incluso Testa la hierba? Y ahora Mírame Mírame Escuchando un silbido Aunque Es que no sé Si era el perro Que me está aquí llorando Para que No sé Little sister En este nivel Dos Dos No No Una Dos Joder Ding dong Mayor exigencia Coger, ¿vale? Y le damos a la T Vale Vale La puta Hostia Revienta Que da gusto, ¿eh? Y no ¿Qué coño Me está disparando? Muerto Muerto Quillo Puta madre Vale Tengo que piratearla, ¿eh? Uh Esto está más complicado Hostia Me van a matar Me van a matar Me van a matar Vale Si consigo Vale Necesito un poquito más Hostia Hostia puta Vale, vale, vale No No, 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 no Esto tiene que ser ahora así Para acá Y ahora sí Ya está Listo Muy bien Gracias Por no reventarme a hostias Venga Línchala Ah, ahora no dispara Es que me ha reventado, ¿eh? La hija puta De la torreta Ahí hay una allí Hay una allí Vale 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 Vale, vale Las torretas Quitan vida Que da gusto Vale Vale Tengo suficientes balas, ¿eh? Tengo 20 Sí, disculpa Disculpada Anormal Anormal Me inculto Esta Me Me Oye ¿Qué? La puta Erra Casi me mata ¿Qué le ha pasado? Cheteo 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 O sea Vamos Más cogida Que Que Mis cojones Pero bueno Es él La puta Me ha tirado una bomba Que me ha tirado una bomba Venga Venga, en serio ¿Y ahora a mí no me da granada? Vale Me ha tirado una puta bomba Vamos Stainman Cuando Picasso Se aburrió De pintar gente Empezó a representarlos Como Cubos Y otras formas Abstractas El mundo Lo calificó De genio He pasado Toda mi carrera De cirujano Creando las mismas Formas Trilladas Una Y otra Vez La nariz Respingona El hoyuelo En la barbilla Los grandes Pechos No sería Maravilloso Poder hacer Con un bisturí Lo que ese viejo Español Hizo Con un pincel Siempre Queda Al pincel Quiere que otros Hagan su trabajo Bueno pues Aquí se va a quedar La partida Por ahora ¿Vale? Eh Treinta minutitos Está muy bien Y Estoy viendo Que este juego Me va a costar Un pelín Un pelín Sobre todo Porque Por lo que estoy viendo No hay aumentos De la barra Solo curas Y eso Va a estar muy jodido Porque los enemigos Quitan mucha vida Mucha Mucha Vida La torreta Eh Me ha Vamos Casi Vamos Casi me deletea La puta torreta Y Y el de la granada Me ha quitado Creo que ha sido media vida Eh Cuidadín Cuidadín Con Los enemigos También la tía La tía que me ha disparado Hija puta Me ha pegado Tres tiros Pero tres tiros Que me ha dejado A un hilo de vida Mucho ojo Con esa puta No veas Joder Como pegan aquí Los enemigos Pero en definitiva El juego me está encantando Un ambiente Tétrico Los escenarios Están muy chulos Y La temática Me gusta Me gusta mucho Y nada más Eh Tu puta madre Pasa Y no tienes nada Y no tienes nada Joder Gasta munición Para Para mierda Para mierda Nada Pues Vamos a guardar La partida El pabellón médico Nueva partida Guardada Yo creo que Aquí digo yo ¿No? Aquí Ahí va Sobreescribir Sí Sobreescribimos No me gusta Tener muchas partidas Porque eso Al fin y al cabo Se Ah mira Puedo guardar otra vez Muy bien Eh Al fin y al cabo Se Se de esto Se Ah vale Espérate Lo acabo de pillar Ahora ¿Será posible Que ahora Puedo guardar Cada vez que me dé la gana Porque ya ha salido Del tutorial Así de imbécil Soy Pues No me extraña nada No me extraña nada De que sea porque Estaba en el tutorial Y no podía Salir de ahí En fin Vamos a dejar el vídeo Por aquí Vamos a ver Si nos encontramos Ya con una Little sister Que de hecho Aquí hay dos Con sus respectivos Big Daddy Sugar Daddy Vale Y vamos a ver Cuantas veces muero Y cuantas veces me cago en todo Para pasar esa fase Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!